¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar probando Cyberica o Siberica o como quiera que se pronuncie, un videojuego con un estilo Cyberpunk, ya ven que últimamente se vino mucho esa oleada de juegos Cyberpunk, en este caso lo chido del juego es que es de los desarrolladores de Kefir, los mismos que hicieron el juego de Last Day on Earth Survival, así que calidad del videojuego pues si se espera ya que estos cuates pues si saben lo que hacen, ya no es un estudio pequeño como antes, ahora si pues ya tienen más o menos trabajadores, bueno quiero suponer ya que hacen muy buenos juegos y pues quiero esperar muy buena calidad de este videojuego como en la mayoría de sus videojuegos, de momento es la versión alfa y aquí en configuraciones solamente podremos seleccionar lo que es el velocímetro en kilómetros por hora o millas por hora, activar los 60 cuadros y el idioma de momento solo está en inglés y en ruso, así que pues bueno vamos a darle play, aquí yo había puesto mi nombre, tío Mediafire y como ya saben a mí me gusta elegir siempre monita, no sé por qué monita kawaii, vamos a ponerle, esto es la cara pero la verdad ni se alcanza a ver, no se le puede hacer zoom ni nada, así que le voy a dejar cualquiera, la primera, aquí le voy a poner un pelo chidori, a ver, ese es tan perro la neta, ese tan chido, ese se ve muy, ese es el que uso yo en la vida, en la vida real, ese le quedaría bien porque se parece a mí, ¡ay babosa! pero lo vamos a poner este, porque somos un payaso y le voy a poner un estilo de pelo rosita, rosita para que sea bien cyberpunk, así, todo lo rosa es cyberpunk si tú quieres algo cyberpunk tiene que ser rosa y aquí pues son como que sería la clase, esto no nos metamos mucho en líos, este es el super corredor, el super acuchillador y el super curador, bueno no sé si se llama nada pero pues yo así les puse, entonces pues bueno, yo voy a dejar el super corredor porque a mí me gusta hacer como forest, corre forest, corre y a ver qué tranza, esto no sé si se puede asaltar, ok, son consejitos continuar, Adam, ow, my head is killing me, me duele la cabeza, my place is a dump, but the navigator said it's the right address que el navegador dice que es la ruta correcta pero él dice que en él bueno, ahí merangas, bueno de entrada me doy cuenta que no tiene soporte para mando, así que F en el chat por el soporte para mando, no sé si aquí se puede, ok, sigue todo igual pues la neta, la primera impresión, se mira chidori, se mira bien vamos a ver qué tenemos que hacer, a ver si es como el last day on air survival, que dijo han intentado alguna vez decir café japon, café japon, café japon, muchas veces rápido mira, lo voy a intentar, lo voy a intentar solo por los loles, café japon, café japon, café japon, café japon, café japon, ahí ya valió que eso y lo más chistoso de todo, mira aquí hay una tarjetirri, unos curitas y no sé qué lo más chistoso de todo, es que si sigues diciendo café japon, café japon, café japon, muchas veces seguido así bien rápido pero sin detenerte, aunque te equivoques, no te detienes, comienzas a decir puras andeses, mira, lo voy a intentar una vez y tú vas a pensar, ay el tío está exagerando, está inventando, no, 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 es 100% real, no fake mira, ahí va, café japon, 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 Get over here Y luego el hijo de su pinflo Y me empieza a soltar conchazos ¿Qué no estás viendo que tengo la cabeza de payaso? A mí no me vaciles que te mato, weón Una manopla Traía el baboso, me la podré equipar Simón, pero ¿Dónde puedo ver lo que trae mi personaje? Aquí, aquí, mira Traigo esta wea, pantaloncillos ¿Pero quién dijo que quiero andar en pantalones? No, así merangas Nomás con la manopla para defendernos Así es como hacemos los cracks Lo malo que no tiene soporte para mandos Estaría weche que tuviera A ver el mapita Ah, no, no se puede ver mucho O sea, si es un juego de supervivencia Así como en plan el Last Day on Earth Survival Pero Pero Como que le han metido historia O sea, esto es más lineal, no como el otro que No como los otros de supervivencia Que nada más haces lo que Sobrevivir y ya pues Ando diciendo puras andeses el día de hoy Comienzo a decir una frase Y luego ni termino de decir lo que estaba diciendo Bien baboso el morro And who are you Why did I could let you in Porque lo noqueé Hijo de su pinfloy Y me la hizo de jamón Y lo desconté Ah perro, cálmate baboso ¿Cómo te pones a pelear con una hembra? En calzoncillos Hijo de tu pinfloy Ahora vamos a ver Que traen estos cuates Tarjetitas Y un bat A ver este que trae Caramelos ¿Me podré jambar los caramelos? Me curó muy poco Pero pues si me los pude jambar Vamos a equiparnos este bat En lugar de la manoplona Ahora ya Ahora ya no soy un chiste Ahora ya parezco Harley Quinn Hijos de su pinfloy Ya quiero que se me ponga el primero Pa Boom Boom Bingo Here's the office Got get ¿Qué decía? Get inside Creo que decía Arre, pues vamos a meternos Makana Biotech Quiero creer Que donde ellos desarrollaron el videojuego Makana No es lo que para nosotros es una makana Porque Está chistoso, ¿no? Makana Biotech Acá como bien futurista Pero Una makana Imagínate una makana Que Que se estira así como el Báculo sagrado de Goku Y que además también Que además también acá Vibra O cosas así por el estilo Ay babosa Una makana vibradora Nueva makana Dos mil Por parte de Makana Biotech En donde desarrollamos Las makanas Más sabrosas Y suculentas Vamos a entrar a esta portini Bueno, pues mira Gráficamente La neta se ve chidori Pero Lo malo Que está en English Speak English A ver ¿Qué? ¿Podría agarrar algo En esta maquinita? Creo que no Quita eso Menso A ver aquí ¿Puedo imprimir una foto De mi trasero? No Bueno, vámonos pues Sigamos el camino Ya no me voy a detener A explorar The ship in my ¿Qué? The ship in my ¿Qué? Ya no alcancé a leer Ah bueno, pues no sé Que llegue aquí Otro que me pregunta ¿Por qué todos me preguntan Que cómo entré aquí? Pues que no No se han dado cuenta Que hay puertas Hijo de Zupín Floyd ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? Pues por la puerta Weón ¿Cómo que cómo? Por la puerta Hijito ¿Qué no estás mirando? Ah, aquí hay unos guarros Que me están esperando ya Puertazo y batazo No puedo Déjenme pasar Perro Someone's behind the door I have to find another exit Vámonos por acá Entonces aquí debe haber Otra exit Simón Como siempre Tiene que haber Una puerta trasera Todo sistema Tiene una puerta trasera Ah perros Mira Chidori El mapa Aquí estamos Y vamos acá ¿O qué? O acá Ah, acá Al departamento Ah perro ¿Puedo manejar? Autopilot No, ¿cuál autopilot? Suéltale la chancla Yo no quiero el autopilot Soy un chocashoca perro Soy un chocashoca Chocashoca Ah la baboso Danger detected No, no, no ¿Cuál danger detected? Y me aparecen más botones Pero Creo que Estos son como para disparar Simón Son para disparar Frénale perro Ah no Suéltale la chancla Ay perro 130 160 La bestia Vamos volando Pero yo no quiero el autopilot Baboso Ahí está Ya llegamos Qué obo O sea que tendremos que conducir Y también habrá enfrentamientos En los coches Eso se mira prometedor What wonderful apartment Dual billionaris Live like This order The Simón morro Es millonario El bad teacher De feria Y por eso vive acá Como ricachón Ah mira Ya me dejó entrar a la tiendita Aquí podemos comprar Güeas Guarradas Equipamiento Ay perro Kids Sí como en cualquier juego De Ala Casi cierro el juego Como en cualquier juego De De kefir Siempre puedes comprar Guarradas Ok Cerramos ¿Qué es esto? Oh Una sopa maruchan Espérate Cómete la sopa maruchan Ah bueno No No te la comas Estamos al 100 No No te comas nada No tengo mochila 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 No 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 tengo mochila Nomás tengo vehículo Drive Lo podemos conducir Ok en el vehículo Nos movemos Y aquí de momento Tenemos que Ducharnos Sí sí Como cualquier videojuego De kefir Vamos a tener que estar Buscando recursos Todo eso Lo chido es que tiene historia Mira ahí te pide Algunos circuitos Y todo eso Para poder arreglar La estufa Y poder cocinar Cinta Lootbox Take all Ok Vamos a ver si podemos Craftear algo Espérate Aquí donde serían Los crafteos Aquí 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 donde Podríamos craftear No encuentro La opción Para craftear No Aquí compramos Aquí Aquí no sé qué Y aquí Nada No No encuentro La opción Para craftear Aquí me aparece Otra Ah no No Es acá Es acá Aquí Esta maquinita Que me da Puedo tomar cosas Pero Yo ya no quiero Tomar cosas Sino que Quiero dejar Cosas por aquí No puedo meter Eso al refri Ah si pude Meter eso al refri Nice Aquí guardo Las cosas En el refri Nunca había guardado Unos pantalones En el refri Pero la verdad Está chido Ahora si ya podemos Tomar lo que está aquí Creo que con lo que Tenemos por aquí Podemos arreglar La La estufa Si no me equivoco A ver Vamos a intentarlo O la ducha Por lo menos A ver Que necesito Para arreglar La ducha No me deja Ya weón A ver Para arreglar La estufa Necesito No Para arreglar La estufa No tengo nada Y la ducha Ya no me dejó Interactuar Con ella Quien sabe Que necesitaba Para arreglarla A ver Acá hay otra Máquina Esta para que sirve Esta es cinta Agarramos Y en esta Mequinita Necesitamos Cinco cintas Ya las tenemos Simón Pónselas Eh No se las puedo poner Ahí está Y Cinco cables Tenía cables A ver Déjame ver Si puedo recoger Los cables Ah si Si tengo cables Ahí está Los tomamos No Baboso Nada más los cables Lo demás déjalo en el refri Ahí está Vamos a ponerle Los cables Cables Y Listo Ay perro Que obo Si amigos Igual Tal cual un Tal cual un videojuego De kefir De esos de supervivencia Pero medio cyberpunk Pues la neta está chido Recomendado 100% Aunque apenas es la versión alfa Habrá que ver más delante Como es el modo multijugador Y todo eso De momento se mira perrón Y pues promete bastante Así que bueno amigos Por aquí voy a dejar el video Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que se hayan divertido Chiguala Vimos Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video